¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke Spesante y un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 2, el cual nos va a decir pesca peces en Pueblo Pesquero o en Balsabotín, que es una de estas zonas. Les voy a enseñar cómo hacer este desafío lo más rápido y sencillo posible, así que vamos con el intro. Bueno, para hacer el desafío yo les recomiendo venir a los muelles de Pueblo Pesquero, que es esta zona en el mapa, aquí. Y en los muelles vamos a encontrar bastantes cañas de pescar, bastantes barriles y dentro de ellos vamos a poder encontrar también arpones. En este caso yo tengo un arpón, ahora lo que tendremos que hacer es buscar una zona de pesca. Así que recuerden, todos van a estar pescando aquí bastante, entonces no van a dejar muchas zonas. Otra de las cosas que podemos hacer es que si no hay zonas de pesca, lo que les recomiendo es que consiguen una caña de pescar normal, en este caso sí. Y nosotros podemos encontrar distintos tipos de peces si tenemos suerte, como este pesca aquí, el mini pescado, si pescamos donde no hay zonas de pescar. En este caso, a ver, ya le sacamos uno. El chiste es que saquemos tres AC, así que buena suerte en su pesca, porque si no encuentran lugares vamos a tener que darles con todo a las zonas. Ahí está, sacamos otro mini pescado, por suerte. Ahí está, salió otro mini pescado. O bueno, necesitamos siempre las zonas de pesca, ya con eso tenemos nuestro desafío. Bastante rápido y sencillo como conseguir ese desafío, espero que les haya gustado. Y ya saben que si les gustó, me podrían ayudar mucho con su manita arriba, compártelo con sus amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.